Cantando el gustito Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Mi mamá me despertaba, no me hacía desentendido Para ver si me dejaba un ratito contigo Si piensas que estoy sentido Porque tienes nuevo amante, porque tienes nuevo amante Si piensas que estoy sentido Antes vivo agradecido Que Dios te pague el marchante Que Dios te pague el marchante Y hace calidad contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!